¿Qué es la llave de Guachipato? Corre otros riesgos sabiendo que tiene otras opciones, acá se hace más complicado porque es un solo partido, imaginamos un partido cerrado, duro, pero bueno, hicimos una primera fase en líneas generales lógica, no nos alcanzó para pelear el primer puesto con Católica, pero nos clasificamos con bastante holgura, así que ilusionados, esperando tener una buena semana para llegar bien al partido del sábado o domingo, todavía no sabemos cuándo se juega. ¿El hecho de comenzar de visita complica algo o no es factor? No, no, la condición de visitante en el fútbol joven a veces influye por algunos terrenos, pero nada más que por eso, digamos, no es lo mismo jugar de local que de visitante porque uno a veces juega en sintético de visitante, en canchas que son chicas, pero no, no, no afecta, en líneas generales no, para nada. Profesor, ¿contento con los juveniles que están sumando minutos del primer equipo? Sí, sí, es el objetivo, es el objetivo. De hecho, siempre se tocan en algún punto los objetivos del club con los intereses de la serie, cosa que no nos genera ningún problema, pero acá se puede dar la circunstancia que si el equipo avanza un par de fases, esos jugadores probablemente no participen de los tramos finales por estar en pretemporada con el primer equipo y obviamente que nosotros queremos que estén ahí, no somos egoístas y pensamos únicamente en el resultado, más allá de que obviamente uno siempre juega para ganar. Que esos juveniles estén en primera es el objetivo del club y a nosotros nos pone contentos que vayan sumando minutos. Gracias.